Una reinauguración de la recoba que estaba cayendo, ha habido que trabajar en los cimientos, ha habido una inversión de 15 millones de pesos, pero bueno, en la primera etapa había que ponerla en condiciones para luego avanzar con lo que es la segunda etapa, que es el proyecto, el proyecto que vamos a hacer para recuperar toda la media manzana, donde va a estar, va a haber un edificio para el archivo histórico, va a haber una plaza seca, van a haber edificios, está preservándose un sitio de la memoria también, como es el viejo comando radioeléctrico, hemos trabajado mucho con organismos de derechos humanos, la justicia federal nos ha dado la autorización, el ministerio de gobierno, bueno, infraestructura, acá el ministro Rizzotti, que es el que ha encarado todo este trabajo, bueno, acá Jorge, que también ha puesto en marcha, no es cierto, y ha estado con nosotros acompañándonos con la imposición de los escudos azules, ya el cabildo tiene el escudo azul, la catedral y la casa de gobierno, el escudo azul de la UNESCO, tiene que ver con preservar nuestro patrimonio, y ya darle un estatus internacional de protección y de cuidado, son delitos de lesa humanidad, que tienen que juzgar la corte internacional de la Haya, y que son imprescriptibles, son patrimonios que aún en tiempos de guerra, no los puede tocar el enemigo, es decir, se tienen que preservar, enemigos externos en caso de guerra, estamos hablando de que como pueblo tenemos que cuidar, porque hay que comprender que estos son bienes que le pertenecen a las anteriores generaciones nuestras, a nosotros y a las futuras generaciones, marcan nuestra vida, marcan nuestra esencia como pueblo, entonces, bueno, no se tocan, se cuidan y se respetan, y todo el que pase lo tiene que cuidar, así que esto es, la imposición de estos escudos azules marcan esto.